¡Vamos, chaval! ¡Qué locaso! Parece Shakira, ¿eh? Moviéndose, mira. Amigos, hoy amanecimos bien temprano a las 5 de la mañana porque nos vamos a ir al Mercado 2 de Tarapoto, uno de los más conocidos de toda la ciudad y, por supuestísimo, ya tenemos la movilidad aquí. Acompáñanos en esta aventura. ¡Vamos! Y por fin llegamos, después de 5 minutos en carro, a uno de los lugares más emblemáticos y, sobre todo, más importantes de conocer acá en Tarapoto. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Una de las cosas buenas de venir aquí tempranito es que la gente está en full actividad. Están empezando ya a trabajar, empezando ya a servir los desayunos, los juguitos y tengo muchísimas ganas de conocer también cómo es un mercado típico y tradicional de acá de la selva, en Tarapoto, qué tan exótico es comparando con otros mercados de acá del Perú. ¡Wow, chavales! Esto se ve súper auténtico. O sea, fíjense la energía, toda la gente chambeando, trabajando, la estética también del lugar. Es como un lugar muy auténtico. La gente gritando, la gente de ¡Venga, venga, venga! ¡Compre, compre, compre, compre! Esto es brutal. ¿Qué tal? ¡Madre de Dios, tío! O sea, no me lo puedo creer. Aquí en la selva creo que se desayuna bastante contundente y bastante fuerte porque, fíjense, aquí la cantidad de platos que hay. Tenemos chaufa amazónico, tenemos también tacachito, tamalito. Yo creo que un tamalito y un juguito podría estar bien. ¿Todo bien? Estamos aquí primera vez en Tarapoto y vamos a comer bien rico. ¿Supuesto es rico? ¡Claro! Ya, genial. Pues mira, vamos a desayunar un juguito. Somos bastantes, somos unos cuantos, así que vamos a desayunar un juguito y, no sé, algo así típico. Aquí se desayuna bien tepa, ¿no? Teipa, brindamos los panes, los chaufans. ¿Y a cuánto está para saber los precios? ¿Cuál es? Paco, un huevo es a cinco soles. ¿A cinco soles? Ah, ya, precios cómodos, ¿ah? Más cómodo que en Lima. ¿Qué juguitos tiene? Sustidos especiales, papaya, piña, sustidos colegio. ¿De piña, de fresa, papaya, especial? ¿Qué lleva el especial? Huevo, leche, mata, garroquina. Ah, vale. O sea, lleva de todo, el especial. Ya, perfecto. A mí ponme uno de fresa y ahora te pedimos para todo el equipo. ¿Ya? Sí, que se sabe. Ya veré, encontramos nuestro sitio. Buena fresa. Gracias. A siete miquitas, mira todo lo que tenemos. Madre de Dios. Frutita natural y, por supuestísimo, un desayuno proteico. Para empezar nuestro día, nuestra aventura por todo lo alto en Tarapoto. Guau, es espectacular porque tienen aquí también tamalitos, tienen frutita, tienen juguitos típicos y exóticos de acá de la selva. Y no podemos irnos de aquí sin probar el típico juane. Hola, ¿qué tal, señorito? ¿Cómo está? ¿A cuánto están los juanes? Tengo de dos soles y de dos por cinco. Ah, dos soles y dos por cinco. Mira, dame uno. Vamos a probar uno, ¿vale? Ya. ¿Y qué lleva Juan exactamente? Arroz y pollo. Arroz y pollo. Bueno, chicos, vamos a probar a ver esto qué tal. Mira esto. Ah, su madre, que cómo se trata que estamos en la selva, ¿eh? Ay, ay, ay. A ver, a ver qué tal está esto. Buah. Espectacular. Yo creo que ahora sí tenemos la energía suficiente para empezar con este día. ¡Cámbiala, cámbiala, oye! A ver, vamos a comprar algo, ¿eh? ¡Pasa, pasa, pasa! No podemos irnos de tarapota sin comprar un souvenir. Algo así chiquitito. ¿Qué crees que me puedo llevar? Mira, ¿me llevo eso? ¡No! Ah, mira. ¿Y esto qué es? Ah, esto es piraña disecada. ¡Guau! Ah, y es del paiche, ¿verdad? Ah, la carachama. La carachama, es verdad. El paiche es más grande, ¿no? No sé, ¿qué me llevo, chicos? ¿Qué son los licores de ahí? ¿Qué son los cocteles? ¿Cómo acerados? Cocteles, cocteles ya preparados. ¡Claro, claro! ¡Ah! El para-para, si lo sacas te mato. Aquí tenemos, amigos, tragos tradicionales y típicos de acá. Fíjense los nombres. Mira este, mira este, mira este. Si lo sacas te mato. ¡Está mal! Esto, esto... Un poco tempranito para probar esos tragos. Vamos a esperarnos que el día es muy largo. ¿Pero esto qué son, duendes? Es un tipo de duende. Si no, este es un personaje que se pierde en el monte. ¡Ah, ya! Hay muchas leyendas aquí en la selva, ¿verdad? Hay una leyenda, ajá. Y leyendas terroríficas también hay, ¿verdad? El tunche, ¿no? Ajá, el tunche. El tunche o chuiachaki, le dicen. Ah, o sea, digamos que este es un personaje místico. Ah, el chuiachaki. Lo reconoce porque tiene la patita de un animal. ¡Ay, ya! ¿A cuántos da? Veinte soles. ¿Y este? Cuatro soles. Eso te regalo. ¿Cómo que me regalas? ¿En serio? Sí. ¡Ah, su madre! Miren, amigos, nos llevamos esto de recuerdo de Tarapoto. Genial. Ya, oye, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, de verdad, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos por aquí. Vale, chicos, antes de continuar con esta travesía, miren lo que nos hemos encontrado acá. Tenemos el típico gusano de la selva, el suri. Miren, ay, 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 madre de Dios, tío. Miren, aquí lo tenemos vivo. ¿De qué se alimenta? De madera, corteza, árbol y tronco. Esto es corteza de coco. Ah, corteza de coco. Guau, qué loco. Esto, esto, no sé. ¿Lo hacemos o qué? ¿Qué lo haces? ¿Qué lo haces? ¿Tú lo haces? ¿Tú lo haces? ¿Cómo te uno? ¿Yo? No, no. Oye, pero ¿qué tienes aquí? O sea, ¿qué es esto? Este es cañifito, es una corteza para los broncos, para los niños que no pueden respirar, se ahogan. Todo esto se macera con el rico gusano. Ah, ¿y así también se come así? Claro, eso lo suelta. Ah, lo suelta, pero no se come esto, ¿verdad? Esto ya está deshidratado, ya está procesado. Para comer es así. Mira, yo lo hago, que vosotros lo hacéis también. Yo lo hago, pero que me arranquen la cabeza. O mira, mucho mejor. Si lo hacemos, la gente que está detrás de la pantalla tiene que dejar una manita arriba y suscribirse. Sí o sí, tal cual. Venga, vamos a hacerla. Yo lo hago, yo lo hago. Ya, vamos, va, con todo. Uno para todos, dos para uno. ¡Saludos! ¿Qué tal? ¡Qué muerto, bro! ¿Por qué? La cabeza también. Venga, por el like de esta gente, por el like de esta gente. Está bien, chico. Ya, perfecto, yo también, uno chiquitito, va. Pero tú le arrancas la cabeza. Mira, tío. ¡Wow, chaval! ¡Qué locas! Parece Shakira, ¿eh? Moviéndose, mira. Cuidado que te pique. ¡Wow! No, pero sí que muerde, ¿verdad? Claro, que sí que muerde. ¡Hala, voy! ¡No le mates a mi hijo! ¡No, se va a morir! ¿No tiene huevito? ¡No, se ha muerto! ¡Está muerto! ¡Ya, dale! ¡Muy bien! 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 ¿Qué tal? ¿Un poquito? ¿Un poquito con pajita para beber? Sí. Para beber, ya, perfecto. ¿A cuánto está? ¿A sol y medio? ¿Un sol y medio? ¿Un sol cincuenta? Y tenemos un poquito aquí fresquito natural. ¡Ah, chévere! ¡Perfecto! Sí, por fin. Mira, sol, sol cincuenta. Muchas gracias. Ahí está. ¿Vacaciones? Son vacaciones. ¡Mmm! ¡Ah, natural, súper nutritivo! ¡Vamos allá!